Oh, no. ¿Estamos llorando? A mi izquierda, soldado Ira y a su derecha, oficial Ezequiel. Ok, hermanos y hermanas, esta es la clase de hoy. Vamos a enseñarle quiénes son ustedes, los llamados centroamericanos, que ustedes son de la tribu de Zabulón. El soldado que va a ser oficial en un futuro, ya lo estoy diciendo, le va a explicar cómo nosotros sabemos hoy en día que ustedes, llamados centroamericanos, son de la tribu de Zabulón. Y con eso, levántense, pongan la cara hacia Israel, hacia Jerusalén, para hacer la oración. Padre, Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y todo lo que habita en él, fortalece, Señor, al soldado para que den una clase, para que nuestro pueblo, Señor, se levante y vuelva, Señor, a ti a guardar tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos y tus palabras, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro príncipe rey. Derrama, Señor, bendiciones, Señor, en tus ancianos, en tus diáconos, capitanes, oficiales, soldados, hermanos y hermanas, Señor, lo que están pasando por diferentes tipos de tribulaciones, Padre. Fortalece a tu pueblo, fortalece a los que te aman y guardan tus mandamientos, Padre. Pues no por amor a nosotros, Padre, ni por ninguna de nuestras obras, Señor, sino por amor a Abraham, Isaac, Jacob, Padre, nuestros padres, Señor, por amor a Cristo y a ti mismo, Señor, perdónanos y manténos, Señor, firme en este camino hasta el fin. Amén. Bienvenidos, Israel. Entonces, hoy el oficial Abiel no está con nosotros, pero vamos a hacer la clase aquí. Vamos a empezar con Génesis 49 y versículo 1. El libro de Génesis, capítulo 49, versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé los que oh has de acontecer en los días venideros. Entonces, con Jacob, el padre de las doce tribus de Israel, con estas profecías que el padre va a dar a las doce tribus, somos como nosotros identificamos cuál tribu es la gente de cada país. Entonces, hoy vamos a empezar con la tribu de Zabulón, versículo 13. Versículo 13, del Génesis 49. Zabulón, en puertos del mal, habitará. Será para puertos de naves y su límite hasta Sidón. Entonces, cuando dice será por puertos de naves, ¿de qué se está refiriendo ahí? De la canal de Panamá, ¿verdad? Que fue establecida en el 1914. Cuando uno mira a la canal de Panamá, aquí yo puse aquí, hace 1.25 billones de dólares cada año. Porque, ¿qué hace la Panamá del Canal? Hace una ruta más cerca para el océano Atlántico, el océano Pacífico, ¿verdad? Porque antes de eso, ¿qué tenían que hacer los barcos? Tenían que ir alrededor de Sudamérica o al otro lado, de Asia hasta venir a esa parte oeste. Entonces, cuando dice será para puertos de naves, disculpen. ¿Estás refiriéndose de qué? De los países de Guatemala a Panamá. Cuando mira a Panamá del Canal, es uno de los muelles más ocupados, ¿verdad? Siempre los barcos van ahí y es tanto dinero para pasar para ese canal. Entonces, ahí está refiriéndose de la canal de Panamá. Pero, ¿y no, give me the article about the canal with Nicaragua? Porque el año pasado, 2016, en abril, China está tratando de armar otro canal con Nicaragua para más probar que la tibia de Zabulón es un puerto de naves. Y te voy a enseñar el artículo que voy a enseñar ahorita. ¿Los primeros tres parágrafos? Ok. Put it a little bit bigger, brother. Yeah, you did something. That's the one I sent you? Yes, yes, yes. Ok. Ok. Ese es el artículo que dice, Brito, Nicaragua. What is it in English, man? Didn't you translate it? Excuse me, sir. Pero, uh. Yo lo traduzco. Yo mismo. Él puede traducirlo ahí en línea. You probably click back, right? Yeah. Brito, Nicaragua. Brito, Nicaragua. Un explorador español realizó la primera encuesta para conectar los océanos Atlántico y Pacífico aquí en el siglo XVI. Napoleón III, de Francia, soñó con eso. El magnate ferroviario Cornelius Vanderbilt tuvo brevemente los derechos para hacerlo. Por ejemplo, la historia de Nicaragua está plagada de docenas de proyectos de canales fallidos. Entonces, ahí enseña que ya probaron antes de hacer otro canal en Nicaragua, ¿verdad? Que consiste de Centroamérica Orativo de Zabulón, ¿verdad? Sigamos leyendo. Pero cuando un multimillonario chino, Wang Yin, inició oficialmente la construcción de un campo en el exterior de esa adormilada aldea de la costa del Pacífico hace aproximadamente un año, muchos nicaragüenses creían que esta vez finalmente obtendrían su canal. Ok. Continúo. Sí. Y tampoco un pequeño, tres veces más largo y el doble de profundo que el canal de Panamá, recorrería 170 millas en la parte sur del país, arrasando ecosistemas frágiles, bosques vírgenes y escenas de increíble belleza. Permitiría el paso de los barcos más grandes del mundo, buques de la longitud de los racacielos que son demasiado grandes para el canal de Panamá. Ok, ya estuvo. Entonces, eso no es una coincidencia, ¿verdad? Que en todos los países latinos como México, tienes Perú o Argentina. ¿Por qué Nicaragua? Porque en Génesis capítulo 49 y 3 dice, y será para puertos de naves. Entonces, la tierra de Zabulón va a ser una tierra que va a ser fácil para los barcos pasar. Entonces, aquí China ahora, los moabitas, ahora quieren hacer otro canal que va a ser tres veces más largo y dos veces más profundo. ¿Verdad? Por eso cuando uno lee la historia, ¿cómo se llama? La decepción de la canal, ¿verdad? ¿Por qué los Estados Unidos trató tanto para quitar la canal a la tribu de Zabulón? Porque ellos sabían el dinero que produce eso. Y que enviaron a qué? A soldados a proteger la invención de la canal. No fue hace mucho tiempo que se devolvieron a Panamá, pero ese artículo, ahí prueba que la tribu de Zabulón va a vivir en un lugar que produce bastante para barcos. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a ir, ¿quiere añadir algo oficial? Ok, Deuteronomio 33 y versículo 18. El libro de Deuteronomio son las bendiciones que Moisés le dio a las doce tribus. Que se leen, que es la segunda parte de cómo identificamos cuál tribu es de cuál país. Entonces, del versículo 18. El libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 18. A Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isaacar, Isaacar, en tus tiendas. Entonces, ahí aprueba algo que también uno puede fácilmente ver que es prueba que los tribus de Zabulón y la tribu de Isaacar somos los que decimos nosotros. Por ejemplo, la tribu de Isaacar son los mexicanos, ¿verdad? O como lo llamamos, aztecas. Los mayas, llamados de Zabulón, dicen que iban a vivir cerca. Cuando miran el mapa uno, ¿cuáles dos países están cerca de uno? En México y en la parte de Guatemala. Entonces, cuando los aztecas, ellos que sonaban las trompetas, y salían los tribus de Zabulón a la tierra de Isaacar. Los aztecas, ¿para qué? Para celebrar las fiestas solemnes de Jehová, de Dios, ¿verdad? Pero, una misconcepción que todos tenemos nosotros es que cuando pensamos de los sacrificios, ¿verdad? Uy, sigue leyendo, oficial. La parte de la otra. Versículo 19. Sí. Versículo 19. Llamarán a los pueblos a su monte, y allí sacrificarán sacrificios de justicia. Como dije, la tribu de Isaacar, los aztecas, ellos sonaban las trompetas, y la tribu de Zabulón, los mayas, subían al monte de Isaacar, ¿verdad? Pero, muchas veces, cuando nosotros miramos la historia, ¿verdad? Que Isaú nos ponen de mayas, los aztecas, son que solo sacrificaban humanos, ¿verdad? Pero, eso es verdad. Pero, cuando lees libros de la historia, de principio, nosotros no siempre sacrificamos como a los dioses ajenos, pero a un punto de tiempo, sí sacrificamos, dice, sacrificaban sacrificios de justicia. Por ejemplo, oficial. ¿Ese versículo ahí? Ok. Sí. Pues, dice, leelo nuevamente, versículo 19. Llamarán a los pueblos a su monte, y allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual, chuparán la abundancia de los mares. Exacto. Cuando usted mira la definición de Panamá, por ejemplo, Panamá significa que abundancia del océano, que produce bastante, ¿de qué? De peces. Igualmente como a Nicaragua, porque también hay otra razón por qué quieren ser cerca de Nicaragua, porque saben que va a producir mucho dinero. Pero, para regresar a los sacrificios de justicia, ¿pueden leerme esta parte de aquí? De esa parte de… De este libro aquí, en inglés, que se llama Christopher Columbus and the Participation of the Jews. Yo lo tengo en español, en online, pero no sé dónde lo tiré. Aquí yo lo traducí para aquí para leerlo. El libro de Cristóbal Colón y la participación de los judíos en los descubrimientos español y portugués. Página 99. También sacrificaron primeros frutos… ¿También qué? También sacrificaron primeros frutos en las montañas altas y bajo árboles sombreados. Entonces, dicen que… Estos son que… Y Saúl, ¿verdad? Europeos que vinieron con Colón y escribieron lo que vieron de los indios nativos, ¿verdad? Entonces, ellos escribieron que ellos vieron que yo estaba sacrificando primeros frutos. Pero, ¿de dónde ganaron ese sacrificio ellos? ¿De dónde? Vamos a Levítico 23, versículo 10. Porque estos son los sacrificios de justicia que los israelitas, como hoy el tema de la tribu de Zabulón. Nosotros, a un tiempo, antes que empezamos aquí a sacrificar a los dioses ajenos, los dioses de la naturaleza. A un tiempo, sí, estamos sacrificando sacrificios de justicia como este. El libro de Levítico, capítulo 23, versículo 10. Dice así. Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega. ¿De los qué? Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega. De los primeros frutos. Esa fue la misma que sacrificios que los europeos, españoles, vieron que los indios, ¿verdad? Nuestra gente estaba sacrificando antes que empezamos a sacrificar a nuestra propia gente. Entonces, esto está probando que los israelitas, o los mayas, o los aztecas, ellos a un punto de tiempo estaban haciendo todo correcto acerca de la Biblia. Pero algo pasó acerca de tiempo. ¿Verdad? Pero antes de ir ahí, mucha gente, vamos a probar que los israelitas, ellos sí formaban, ¿qué? Pirámides, ¿verdad? ¿Tienes el Maccabeo o qué tengo yo, creo yo? 13 y 38. O 27. El libro de Primeros de Maccabeos, capítulo 8. ¿Qué capítulo es? Este es capítulo 13. Capítulo 13, versículo 28. Por otra parte... Versículo 27. Versículo 27. Simón también construyó un monumento en el sepulcro de su padre y sus hermanos. Y lo levantó para la vista, con piedras labradas por detrás y por delante. Por otra parte, estableció siete pirámides, una frente a la otra, por su padre, su madre y sus cuatro hermanos. Hermanos y hermanas. Aquí dice que Simón, ¿verdad? Un israelita, él estableció siete pirámides. Entonces, ahí enseña que los israelitas, ellos fueron los que, por ejemplo, ellos fueron los que establecieron las pirámides, ¿dónde? En Egipto, ¿verdad? Con la ley del libro de Éxodo. Pero también las pirámides, ¿dónde? En Centroamérica, Sudamérica. Por ejemplo... Give me that article on Wikipedia. Porque mucha de nuestra gente, por ejemplo, Guatemala, hay muchos templos conocidos como Tikal, ¿verdad? Y mucha gente no sabe cómo explicar cómo los edificaron o qué los edificó. Pero la Biblia enseña que los israelitas, la misma gente que edificó las pirámides en Egipto, fueron los mismos que edificaron las pirámides en Centro y Sudamérica. Por ejemplo, oficial. ¿Puede llamar una lista de pirámides que aquí está en línea? En Mesoamérica. Aquí está, en frente. Scroll down. Scroll down. Scroll down. Ok, esto es Salvador. Go over there. Por ejemplo, esta es una lista de las pirámides que hay en Centroamérica, ¿verdad? Como dice en San Andrés de Salvador, el cámpano de San Andrés, que eran los mayas. Scroll down. Y eso fue supuestamente construida en el año 600 a 900 después de Cristo. Y ahí están las fotos para que ustedes miren. Que estos son los pirámides o los templos que los israelitas, la tribu de Zabulón y Isaacar, sacrificaban los sacrificios de justicia. Scroll down. Y también la tribu de Gad y Rubén, los dos llamados indios de Norteamérica. Ellos también tenían pirámides o templos en esta parte del mundo. Hold on. Just show the pictures. Guatemala, Guatemala. En la izquierda dice en Guatemala hay muchos, como los mayas, que son la tribu de Zabulón. Tú sabes lo fónico con esa información que está ahí. Lo que da risa es que Esaú siempre, cuando hace una película, cuando hace algo referente a los mayas, referente a los nativos de América, lo pone desnudos. Personas que no tienen cultura, que no tienen nada. Pero, ¿cómo una persona va a andar desnudo y va a construir una pirámide? ¿Qué estupidez es esa? Por eso siempre dicen, no, que andaban con unos taparrabos, que andaban con los otros. Mi hermano, nosotros teníamos cultura. La ciudad de México, ¿no recuerdas cómo se llama el área donde están las pirámides de México? ¿Dónde, tú recuerdas cómo se llama eso? Sí. Esas pirámides que están ahí, esas pirámides no solamente estaban solas. Esa área de ahí era una ciudad. O sea, ahí vivían miles de personas. Más personas vivían en esa área que las que vivían en Europa. O sea, en países europeos. O sea, era una comunidad. Otra cosa. Ellos dicen que los, ISO dice que los romanos crearon los agueductos, o sea, para transportar el agua. Pero en México está el agueducto que recorría miles de kilómetros para distribuir el agua a las ciudades que habían creado. Nosotros teníamos eso anteriormente. Porque los agueductos lo inventó, ¿qué rey fue que lo inventó de Israel? Que inventó el agueducto que trajo el agua a la ciudad. Nosotros inventamos ese proceso, no los romanos. Los romanos vinieron a tener poder después de los griegos. Nosotros cuando teníamos el reino en Israel, construimos el agueducto para traerle el agua. No recuerdo cómo se llama el rey. Josiah fue Josiah. Creo que fue Josiah o Hezacaya. Que trajo el agua desde los ríos hasta la ciudad. Hizo agueducto. Pero hizo, ¿qué hace Esaú hoy en día? Él dice, no. Nosotros creamos, ¿Ezacaya? ¿Ezacaya? ¿En qué capítulo hay que traer? Segundo Reyes, 20 y 20. Nosotros, por eso los mayas y los incas y los aztecas, todos ellos tenían conocimiento de hacer esas cosas. Porque provienen de nosotros. Pirámides, todas esas cosas provienen de nosotros. Léemelo para mí eso. Segundo Reyes, 20 y siglo XX. Los demás hechos de Ezequiel y todo su poderio, y como hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad. Por ejemplo, ¿cómo que dice el agua que fue lo que construyó primero? El estanque. El estanque, por ejemplo. El estanque, por ejemplo, es un agueducto. Hoy en día, nosotros lo llamamos agueducto. El agueducto es un, como una cisterna grande, grande, que tú puedes penetrar en esa cisterna enorme, miles y millones de galones de agua. Luego, tú tienes tuberías o conductos, como dice en la Biblia, que tú la distribuyes esa agua en diferentes regiones de la ciudad. O sea, nosotros... Ezequiel vivió alrededor de 700 años antes de Cristo. Algo por ahí, 700, algo así. O 600, algo así. Sí, era como 600, 700 años antes de Cristo. Y los romanos crearon eso, ¿cuándo? En el tiempo de los 300 años antes de Cristo. 300 empezaron, 200, 250 y algo antes de Cristo empezaron a reinar. Nosotros hemos tenido ese conocimiento desde siempre. Por eso los aztecas, los mayas, todo eso teníamos eso en la ciudad, agueducto. Eso es bien importante porque en las escuelas, por ejemplo, ellos nos enseñan a nosotros que los griegos, supuestamente los griegos, ellos se pintaron los, ¿cómo se dice? Agueductos. Aquí dice, ¿cómo es aquí? Es agueductos, ¿verdad? Dicen que los griegos comenzaron eso, pero ellos antes de los griegos. 400 años antes de ellos. Exacto. Dame un favor, del libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 14. Porque tú dijiste algo bien importante anterior y me puso a pensar. Dice que nosotros sacrificamos sacrificios de justicia. Como los mayas, los incas, los aztecas, todos ellos, en un momento nosotros hacemos sacrificios de justicia delante de Dios. Pero pasó algo. Empieza el versículo... Deuteronomio 8, versículo 11. Cuídate, no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. O por ejemplo, los sacrificios de justicia son estos mandamientos que Moisés les da y les dice, mira, Israel, cuídate de no olvidarte de ellos. Versículo 14. No suceda que comas y desazáis y edificas buenas cosas en que habites. ¿En qué habites? Y tus vacas y tus ovejas. No, 14. Versículo 14. Y se engorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Tú sabes, nosotros nos olvidamos de Dios. Al principio nosotros estamos sacrificando los sacrificios de justicia. Pero nosotros solo aquí en esta región tan grande empezamos a olvidarnos de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a engordarnos, a tener poder, gloria. A empezar a construir todas esas pirámides que tú ves, todos los aguedutos, todas las cosas. Nosotros decimos, nosotros somos duros. Ahora yo voy a sacrificar lo que yo quiera. Y empezamos a olvidarnos de Dios y a sacrificar a Dioses ajenos. Ahora, pues, regresemos a Deuteronomio 33. ¿Tenemos ese versículo? ¿Ya terminamos? ¿O no? Sí, terminamos. No sé si lo terminamos. Versículo 19. Sí. Voy a leer el 18 y el 19. Ok. El libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 18. A Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, cuando salieres y tú y Zacar en tu tienda, llamarán a los pueblos a su monte. Entonces, ¿cuáles fueron los montes? Como les enseñamos a ustedes ahorita, por ejemplo, los pirámides, ¿verdad? Esos fueron los montes que nuestra gente hicimos, ¿verdad? Lee. Allí sacrificarán sacrificios de justicia. Como acabamos de leer, a un tiempo, los israelitas, la tribu de Zabulón y Zacar, de hacer, nosotros siempre sacrificamos sacrificios de justicia. Los primeros frutos de la tierra. Pero lee. Por lo cual, chuparán la abundancia de los mares. ¿Continúo? Sí. Y los tesoros escondidos de la arena. Por eso, como le dije antes, la definición de Panamá significa abundancia del océano. Pero, ¿qué pasó en tiempo? Como el oficial de la escritura que sacó, ellos se ponían muy confiados con la tierra. Se sentían muy confiados de su poder, de la libertad que Dios les había dado, ¿verdad? Entonces, ahora dame Oseas 8 y 13. Porque aquí es donde empieza la historia que Isaúl nos enseñó a nosotros, ¿verdad? Que cuando vinieron a descubrir las Américas, estaban desnudos, eran salvajes. Entonces, pero eso está en la Biblia. Lee eso. El libro de Oseas, capítulo 8, versículo 10, 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordarán de su iniquidad y castigarán su pecado. Ellos volverán a Egipto. Entonces, dice que en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. You know, give me that footage of the Apocalypse, ¿verdad? Van a darle una, como dice nuestra gente, somos una gente visual, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué está refiriendo eso en la Biblia y si se identifica con la gente de qué. Porque esta movie se llama la película Apocalypse, ¿verdad? Que se refiere a la tribu de Tabulón, los mayas, ¿verdad? Play it. They can see it, right? They can see it, right? Inclusive ahí tienen ropa ellos. Exacto, exacto. They can see it, right? They can see it. Gracias por ver el video. 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 Gracias. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. Entonces, en los sacrificios que los israelitas, ¿verdad? La tribu de Zabulón tenían que sacrificar. Porque ese video aquí es de la tribu de Zabulón. Ellos son los mayas. Sacrifiquieron carne. A sus propios hermanos los sacrificaban. ¿Y qué hicieron? Como vieron en el video. Se comían los corazones de su propia gente. ¿Ve? Ahora se acordarán de su iniquidad. Como dice, como dijo el otro recirro que oficial dijo, que no se orgullas que su corazón y olvides de Jehová. Él se recordó de ese orgulloso, de ese, de esa cosa se llama, ese orgullo de la gente. Y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Como muchas veces leemos para Deuteronomio 28 y 68. Ellos volvieron aquí a escravitud. Como hoy están predicando de la tribu de Zabulón. Por ejemplo, Guatemala. ¿Quién conquistó Guatemala y El Salvador? Pedro Alvarado, ¿verdad? En Nicaragua. ¿Quién conquistó Nicaragua? Aquí tengo que listar unos. Gil Gómez de Ávila. Panamá fue Rodrigo de Bastidas. Exacto, entonces, en estos años que, 1500, 1492, estos fueron los años que Dios, que volvió a los israelitas de este, de este mundo, otra vez a Egipto en esclavitud. ¿Por qué? Porque se olvidaron de las ofrendas de Dios. Empezaron a ofrecer sacrificios de carne y comieron. Pero, ¿le? Olvidó, pues, Israel a su hacedor. Ellos olvidaron al Dios de la Biblia. Ellos olvidaron que ellos, que el Dios de Israel era su Dios. Empezaron a edificar templos a dioses de qué? De naturaleza, ¿verdad? ¿Verdad? Y edificó templos. Y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, la cual consumirán sus palacios. Entonces, ahora vamos a ir a Romanos 1.25, porque Pablo escribió la misma cosa en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando dice ahí que ellos olvidaron a su hacedor. Por ejemplo, en Guatemala, cuando usted lee la historia de los mayas, muchos de los mayas edificaron templos a un Dios que se llamaba Quetzalcáctan, algo así. Que era, para ellos, era el Dios de la vida y de la muerte, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando uno mira, yo estoy pensando en Guatemala, porque ahí es donde mi familia es, en la bandera de Guatemala, ¿verdad? O el símbolo es que el Quetzalcáctan, ese pájaro con la cola larga. Y la razón por qué fue, es porque ellos piensan que había un rey, un cacique, ¿verdad? Que cuando peleó contra los españoles, él se murió y se reencarnó, ¿verdad? Que se reencarnó a ese pájaro, el Quetzal, y empezaron todavía a adorar a ese pájaro. Que ellos, ellos estaban todavía, ellos sabían que el castigo de Dios venía sobre ellos, venían a conquistarlo, pero todavía ofrecían servicios a un pájaro o a un Dios que no está contando en la Biblia. Pero, una pregunta ahí. What is the name? Brother, did I just speak English? This class is just for the Spanish speaking. You know what I'm saying? So, Thursday and Sunday in the morning is for the people that speak Spanish. This is the class. We cannot, you know, like, translate it anyway. This is a Spanish class, I'm sorry. But the other classes, you can watch it in English, okay? I'm sorry for that. Romanos 1, 25. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por ejemplo, cuando usted mira las costumbres, ¿verdad? O lo que los dan en las escuelas de los mayas, ellos tenían más de 1,000, ¿cómo dice? Oh, no, no, 165 en español. 1,65, ¿cómo dice? 55 dioses de la naturaleza. Ellos tenían dioses para la agua, dios para el fuego, dios para el aire, dios para los árboles. Ellos tenían dios por cualquier cosa. Ellos empezaron a honrar a la naturaleza antes que el Creador. Yo creo que Dios, ¿qué dijo? Yo ya no quiero a esta gente, porque ellos tienen que sentir el castigo de mi poder. Ellos tienen que estar castigados por el error, el pecado que están haciendo ahorita. ¿De qué? Servir a otros dioses, no a mí. ¿Tengo que decir, oficina? Vamos a ver ahora. Por ejemplo, entonces, hermanos y hermanas, la tierra de Zabulón, otra vez, consiste de los países de Centroamérica. Ahí estamos, vamos a explicar que, primero, Zabulón era hacer un muelle, un puerto de aguas, ¿verdad? Para las naves, que no solo Panamá, pero también Nicaragua, ahora quieren armar otro canal para los barcos. Cuando usted mira también los economy, ¿verdad? De los países como Guatemala, El Salvador, muchos de estos países, el café es que hacen el dinero de estos países. Los barcos vienen, ganan café y los mandan a otros países. Entonces, ahí está, ¿cómo se llama? Probando que las tribus de Zabulón son las gentes de Centroamérica. Déjame decir esto. Nosotros leímos Génesis capítulo 49 y Deuteronomio 33. En los dos capítulos son las bendiciones futuras para las doce tribus de Israel. Pero miren esto. En Génesis 49, Dios bendice juntamente a Simeón y a Leví, juntos. Hoy en día sabemos que Simeón y Leví viven en la misma isla. Se odian a todas las cosas, brujería y todas las cosas. Ahora, las otras dos tribus que son bendecidas juntas son Zabulón y Isaacar, porque siempre se están matando. Cuando tú le dices a un mexicano que parece ecuatoriano, no ecuatoriano, que parece guatemalteco, salvadoreño, se enojan. Cuando tú le dices a un salvadoreño que se parece a un mexicano, se parecen. Se parecen, se parecen. Yo mismo lo confundo muchísimo, pero el punto es, cuando tú le dices se enojan, porque Dios los bendició juntos. Esas son dos tribus que son bendecidas juntas. Por eso tú tienes a los mayas y los incas siempre peleando. Cuando los incas y los mayas estaban reinando, ellos siempre estaban en pelea. Cuando vino los españoles, ¿qué hizo? Se unificó con uno de, no recuerdo con cuál tribu fue, con cuál, no sé si fue con los mayas o con los incas que se, no recuerdo con cuál. Que se unificaron los españoles para vencer a la otra. O sea, siempre tenemos el problema que nosotros siempre estamos peleando. Esas dos tribus, Zabulón y Isaacar, siempre tienen problemas y siempre están bendecidos juntos. Ahora vamos a leer, muchas veces cuando leemos las maldiciones de Deuteronomio, a veces no especificamos que cada tribu también fue afectada de todas las maldiciones. Entonces vamos a leer un libro que se llama, aquí tengo el libro. Aquí está, ahí está. Ahí está, escribido aquí. Sí. Este es el libro. Llamado Bartolomé de las Casas. Una encuesta corta de las destrucciones de las indias por Bartolomé de las Casas, Nicaragua. Ok. Página 39. Entonces esta parte fue cuando conquistaron a parte de Nicaragua. Vamos a ver qué dijeron. Los cristianos tomaron todo el maíz que los lugareños habían cultivado para ellos y sus propias familias. Y como consecuencia, unos 20 o 30 mil nativos murieron en el hambre. Algunas madres incluso mataron a sus propios hijos y se los comieron. Y se los comieron. Entonces, Bartolomé de las Casas está escribiendo que en Nicaragua, que está en Centroamérica, la tribu de Zabulón, que los europeos, los españoles, se comieron toda la comida que muchos, los nativos de la tribu de Zabulón, los madres, no tienen ni para comer. Que la única opción para ellos fue qué, comer sus propios hijos. Y eso está en las maldiciones. En Deuteronomio 28, versículo 53. Estamos enseñando que en específico, que la tribu de Zabulón, ellos sí fueron afectados de las maldiciones de Deuteronomio. ¿Es eso? El libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 53. Y comerán el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio. En el sitio y en el apuro con que te angustiarán tus enemigos. Porque muchas veces leemos esta escritura para el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Cuando los romanos vinieron a Jerusalén y le pasó al Reino del Sur, ¿verdad? Pero está explicando. También le pasó eso en el tiempo, al Reino del Norte, en el tiempo de Eliseo, Elías. Elías cuando paró de que lloviera por tres años, las personas empezaron a comerse los hijos también. Se ha pasado dos veces en la historia bíblica. Primero, Elías era un profeta para el Reino del Norte. Y en el tiempo de Cristo era el Reino del Sur. O sea, las doce tribus de Israel pasaron por eso. Pero también, ahora están explicando que la tribu de Zabulón, de Nicaragua, los indios de Nicaragua estaban forzados a comer a sus propios hijos. Porque, ¿qué? Comieron los europeos. No importaron que no había comida para ellos. Nuestras madres estaban, ¿qué? Estaban forzadas a comer a sus propios hijos. Que está escribido en Deuteronomy 28.53. Ahora vamos escribiendo otras cosas de Nicaragua, de la tribu de Zabulón. Esa es. Continúe en la página 39. El colono trataría a toda la población nativa de natarios, ancianos, mujeres y niños como miembros de su hogar. Y, con tales, los haría trabajar día y noche en sus propios intereses, sin descanso alguno. Incluso los niños pequeños, tan pronto como podían soportar, tenían que hacer todo lo que podían y más. Entonces, ahora, dame el versículo 41. Porque dice que incluso a los niños pequeños, que a los años que hay dos, cuando uno empieza a caminar, habrá dos o tres años. Que a los dos o tres años, cuando ellos podían caminar, le ponían a poner obras. Entonces, se podía poner obras. Ahora, cuarenta y uno. Versículo cuarenta y uno, en el libro de Deuteronomy 28. Hijos e hijas engendrarán y no serán para ti, porque irán en cautiverio. ¿Qué significa eso? Que nuestra gente, por ejemplo, los de Zabulón, los de Nicaragua, ellos no podían estar con sus hijos. Porque a la edad de dos o tres años, ellos ya tenían obras que hacer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los europeos, ellos no tenían rencor para los pequeños o los ancianos. Que otra vez se refiere ahora al versículo cuarenta y nueve. Versículo cuarenta y nueve. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuela como águila. Porque España vino de lejos, vino desde Europa, desde el otro extremo de la tierra, que usó el águila. Cuando vino a conquistarnos, igual que la tierra de Portugal, los franceses y los de la Inglaterra. Cuya lengua no entiendas. Porque nuestra gente nunca entendió español. Mucha gente empieza cuando vino Pedro Alverado o Cortés. Nosotros decíamos, hola, ¿cómo estás? No, ellos nos forzaron el lenguaje español. Nosotros platicábamos que hebreo. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Como dice aquí, los libros de historia, que ellos ponían los dignotarios, los ancianos, las mujeres y los niños. Ellos no importaban qué edad o qué respeto tenían. Ellos, cualquiera, a la misma, cualquier edad, cualquier respeto, ellos ponían a todos a cautiverio. No importaba que eran ancianos o pequeños. Otra vez, la gente de Nicaragua o de la tribu de Zabulón, ellos fueron afectados de estas maldiciones. ¿Ok? Ahora, vamos a leer ahora sobre Guatemala. Otra vez la tribu de Zabulón. El mismo libro, ahora página 59. Guatemala, página 59. Pero, para vengarse de la gente local, por haber ideado ese truco, decretaron que todos los nativos capturados vivos de cualquier estación y de todas las edades deberían ser arrojados a los pozos que habían cavado. Y así sucedió que todos los que capturaron mujeres embarazadas, madres de niños, recién nacidos, niños y ancianos, fueron arrojados a esos pozos y emplatados en las púas. Entonces, ellos hicieron, ellos hacían arrojados, ¿verdad? Con, ¿cómo decís? Con púas, con lanzas y palos. Y dice aquí, mujeres embarazadas, mujeres recién nacidos, ancianos. Otra vez, refirmos aquí al mismo versículo, versículo 50, que no tenían respecto al anciano, ¿verdad? O al niño. Ellos mataban a todos. Y aquí, cuando uno lee esa página, los nativos de Zabulón, ¿verdad? Ellos trataron de, ¿qué? De ser una revolución contra los conquistadores. Entonces, ellos escucharon, y dice aquí, pero para vengarse de esa gente, ellos escucharon, oh, esta gente quiere escapar de nosotros, ok, hagamos hoyos con púas y empujamos a las mujeres embarazadas. Esto fue donde, en Guatemala. Otra vez, la tribu de Zabulón, ellos fueron afectados de las maldiciones, ¿de qué? De Deuteronomio 28. Porque, como dicen, o sea, ellos volverán a Egipto. ¿Por qué? Por los sacrificios que hicieron, como vimos en el video. Empezaron a sacrificar a nuestros pueblos hermanos y hermanas. Ahora, seguimos leyendo. Ahora, página 71. Página 61. Y cuando presionaron para que se entregaran más esclavos a modo de tributo, presionaron para que se entregaran más esclavos de modo de tributo, los nativos entregaron a sus propios hijos e hijas, ya que no tenían más esclavos para rendirse. Y todos fueron enviados en barcos a Perú para ser vendidos. Y fueron enviados en barcos, ¿verdad? A Perú. Obviamente, yo creo que mi idea es el versículo 68. Thank you. Porque eso es bien importante, porque hay muchos hermanos, ¿verdad? Que tratan de usar este versículo para decir que el reino del norte no son Israel. ¿Verdad? Muchos dicen que, oh, los latinos, ellos nunca fueron a esclavitud en barco. Entonces, ellos no pueden ser israelitas, que ellos no pueden vivir las maldiciones de este libro, ¿verdad? Pero aquí dice que, y todos fueron enviados en barco a Perú. ¿Qué es lo que me diga en el versículo 68? Para ser vendidos. Para ser vendidos. Esclavos. Exacto. De Terronomio 28, versículo 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves. Entonces, Dios envió a los israelitas en naves, en barcos, en esclavitud, ¿verdad? Por camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí serás vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien los compre. Y ahí serás vendidos. ¿Cómo es aquí? ¿Verdad? Y ahí, para ser vendidos a Perú. Entonces, ¿qué? Los españoles, los de España, ¿verdad? Los europeos, los edomitas. Ellos que vinieron a nuestra tierra. Ok, Guatemala, ustedes van a otras a Perú. Van a otra vez a México, van a ir a Norteamérica, van a ir a Argentina. Ellos, ¿no qué? Los Perú es esclavos igual que la Nación del Sur, en naves. Y aquí hay pruebas que no solo los llamados guatemaltecos o la tribu de Zabulón, o la tribu de Zabulón, fomos vendidos en barcos, en esclavitud. Y para aclarar algo, hermanos y hermanas. Cuando nosotros vemos que dice Perú, desde Guatemala a Perú. El Perú que está hablando en este libro, no el Perú que está hoy en día allá. Está hablando del Perú, el cual reinaban los españoles allá. O sea, ellos no iban a vender los de Guatemala a los nativos de Perú. ¿No entiendes? Exacto. Eran los españoles que estaban en Guatemala, vendieron los esclavos de Guatemala a los españoles que estaban en Perú. Porque todas esas naciones fueron creadas por los españoles. ¿Ok? Eran colonias. La mayoría de esas naciones en Latinoamérica, todavía hoy en día, hay familias españoles. En Colombia, por ejemplo. En Colombia es una rama de gente que es reina Colombia. Que son personas que vienen de Europa. ¿Entiendes? Europeos, españoles. Al igual que en Dominicana, tú tienes familias que todo el mundo sabe que son españolas. Y están desde el principio allá, que tienen todos los recursos naturales. Así es, aquí mismo pasaba en ese tiempo. Los españoles que estaban en Guatemala, esclavizaron a los nativos, los vendieron a los españoles que estaban en Perú. Exacto. Entonces, ahora vamos a ir a otro libro, porque la razón es que estamos teniendo libros ahorita, porque para enseñarles que hay libros que prueban que la Biblia es real. Porque mucha gente, vamos a la calle a enseñar, oh, ¿cuál otra referencia tienen ustedes para saber que son las tribus, verdad? Aquí, en la clase, tenemos las referencias que los, porque estos libros no fueron escribidos para nuestra gente. Esos fueron los idomitas que escribieron esto. Pero, ¿qué? A nuestra gente no le gusta leer, o muchas veces, las iglesias no le enseñan las profecías de la Biblia. Ahora vamos a ir a otro libro que está todo roto, pero que se llama La Historia de... Ok, estamos ahora en el libro, el nombre del libro es La Historia de James Adir. De los indios americanos, James y Santiago. Right, es Santiago Adir, right. Santiago Adir. Este es otro idioma, este otro mito, que lo que él hizo, es que quedó con los indios nativos, ¿verdad? De los nativos de Gad, por ejemplo, que fue dos años, ¿verdad? Él vivió con ellos y empezó a escribir la cultura de todos los, de nuestros hermanos, ¿verdad? Y aquí en la página 214, él escribió algo bien importante, ¿por qué, oficina? Él dice que los nativos... Ah, está incorrecto. Él dice que los nativos indios de Florida a Panamá... Ok, entonces, de Florida a Panamá... Florida, ¿qué está ahí? La tribu de Rubén, ¿verdad? Muchos de la tribu de Rubén están ahí. Ok, pues, que está Isaacar, ¿verdad? México, también Gar, ¿verdad? Y dice, hasta Panamá, entonces, como el tema de hoy, la tribu de Zabulón, ¿verdad? Tenían poca religión o política. La razón es que dice tenían poca religión, porque la religión que ellos pensaban era cuál? La religión cristiana o católica, porque ellos no seguían los costumbres que nuestra gente hoy sigue, adorando a un Cristo blanco, todo esto, ¿verdad? Tenían poca religión o política, y sin embargo, afirma algunas páginas después que creen en un Dios verdadero, inmortal e invisible que reina en el cielo, llamado... Yo-ca-u-a-wa-na-ma-or-a-ni-ti. Damn, that's a... Un nombre... Parece un nombre de GMS. Yahawa-chai-ba-carabaza. Pero eso es... Pero eso no es español, ¿verdad? Eso no es español. El nombre... Déjame ver si lo puedo pronunciar bien. Yo-ca-u-a-na-ma-or-o-co-ti. Ok, pero ese no es un nombre español, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde crearon esa crianza, verdad? Damos a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Porque él dice que ellos creían en un Dios verdadero, inmortal e invisible. ¿De dónde crearon los indios nativos de la Florida y la Panamá? Ellos creían en un Dios que era inmortal, invisible y que reinaba en el cielo. Vamos a ver si eso está en la Biblia. El libro de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, el rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabo Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está. Ahí está en la Biblia. Entonces, ellos... Es un nombre español. Es un nombre hebreo. Pero, ¿qué significa lo que está en la Biblia aquí? Ellos están aquí probando que los llamados, ¿qué? Los índios de la tribu de Rubén, Gad, Isaacar. Y como hoy la tribu de Zabulón, nosotros creíamos en el Dios de la Biblia. Que antes, no llamamos que, como hoy, creíamos en un Dios blanquito, ¿verdad? O un Cristo blanquito. Pero, ¿qué? Nosotros, de un tiempo, como decían antes, nosotros creíamos en la Biblia. Seguíamos la Biblia. Antes que lo vinieron a conquistar y nos forzaron a creer en las doctrinas que nuestra gente está hoy captivadas, como el cristianismo, la iglesia católica, pentecostés, el sentido de Jehová. Pero, ¿quiere añadir algo? Ok. Entonces, ahorita vamos a ver algo que, esto pasó en los mil días, ¿verdad? Que los Estados Unidos, al fin, era por accidente. Una domita, ella empezó a hacer su research y encontró algo que fue escondido por la CIA. Que fue escondido por la CIA. La CIA escondió algo que pasó a la gente de Guatemala. Y vamos a ver si está referido a las maldiciones. Voy a ponerle aquí. Dice Guatemala, STD, experimento. Experimento STD. En el primero de octubre del 2010, el presidente Barack Obama telefoneó al presidente Álvaro Colón de Guatemala para extender una disculpa al pueblo de Guatemala por la investigación médica respaldada por los Estados Unidos y realizada en Guatemala entre el año 1946 y 1948. Hay algo oficial. Mira esto. El experimento fue dado en el 1946 y 48. Pero no fue hasta el 2010 que Estados Unidos le dio disculpas a Guatemala, ¿verdad? A la tribu de Zabulón. Como que eso va a cambiar algo. Exacto. Lee. Algunas investigaciones involucraron la infección deliberada de personas con enfermedades de transmisión sexual. STD. Sí, creo que es. Uno, sin un consentimiento, sin su consentimiento, los sujetos fueron expuestos a sífilis, gonorrea y chancroide e incluyeron prisioneros, soldados de varias partes del ejército, pacientes en un hospital psiquiátrico estatal y trabajadoras sexuales. Entonces, en los Estados Unidos, ¿verdad? Para experimentar las enfermedades como gonorrea, sífilis, ellos fueron a Guatemala, ¿verdad? Porque ellos saben, Guatemala, ellos no tienen mucho dinero y infectaron a prostitutas, ¿verdad? O a prisioneros o a enfermos. Ellos le dieron la enfermedad de sífilis, la SIDA, todas las enfermedades. Y no fueron hasta como después de 40 años que los 60 años que llamaron a Guatemala, oh, disculpen por esa cosa que hicimos a ustedes. Disculpen. Tú sabes, yo leyendo eso, lo que yo pienso. Dice que, dan un poquito más para arriba para leer un traje para el siguiente. Dice, sin su consentimiento, los sujetos fueron expuestos a sífilis, gonorrea, chancroide, incluyendo prisioneros, esos son los primeros, soldados de varias partes del ejército, segundo, pacientes de un hospital psiquiátrico, psiquiátrico estatal y trabajadores sexuales. Chequeate esto. Ellos infectaron a personas con problemas mentales, quizá para investigar sobre qué ese virus hace a una persona con una enfermedad de ese tipo, mental. A las mujeres que trabajan sexualmente en la calle, ok, déjame probar esto con esta mujer, para ver qué efecto hace en esa mujer. Ok, voy a hacer este experimento a soldados que están saludables, ponerse a ellos a ver qué hacen. O sea, ellos hicieron una prueba en diferentes tipos de gente, con diferentes trabajos y diferentes tipos de enfermedades, para ver cómo la enfermedad evoluciona en cada uno de ellos. Estados Unidos, déjame decirte algo, son el diablo. Déjame ponerte claro. Eso es el diablo. Hay más, depende de aquí. Los estudios abarcaron investigaciones sobre tres, ETS, sífilis, gonorrea y chancroide e involucraron la exposición intencional 20 a ETS de 1.308 sujetos, 1.308 sujetos de investigación de tres poblaciones, prisioneros, soldados y pacientes psiquiátricos. 21 de los 1.308 sujetos expuestos a una ETS, los investigadores documentaron algunas formas de tratamiento para 678 sujetos, 28, las trabajadores sexuales comerciales, 23, en la mayoría de los casos también fueron infectados intencionalmente con ETS, fueron usadas para transmitir la enfermedad. Entonces, de los 1.308 sujetos, solo 678 fueron ayudados con servicios medicales. Entonces, los demás, ¿qué pasó con los demás? Los dejaron, ¿qué? Como ratas en un laboratorio. Ok, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cuántos días le tocan para morirse. Vamos a ver qué efecto tiene esa enfermedad a ellos sin ayuda. Eso ahí, dame Deuteronomio 28, versículo 61. Porque a veces ustedes están pensando, ok, eso es algo malo, ¿verdad? Pero recuerden, en Guatemala ahorita, hasta hoy en día, nuestra gente no está guardando los mandamientos. Mucha gente en Guatemala está en la religión católica y odian a la Biblia. En la ganga. En la ganga, igual que el salvador, la mala salvatrucha, la MS-13. Dios está leyendo un artículo que el salvador es el tercer país más violento que no está en guerra ahorita. Dios es como en guerra, como que miren las noticias. El tercer país más violento en el mundo. Y en el salvador no hay guerra ahorita, no está como Estados Unidos contra Irak. Pues es el tercer país más violento en el mundo. Porque nuestra gente no conoce a Dios. Una ley simple como amar a tu prójimo con ti mismo, eso ya no va a haber gangas en el salvador. Pero léame eso, oficial. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 61. Y es lo que pasó. Dios usó a Estados Unidos para enviar a estas enfermedades a nuestra gente por las maldades, por el continuo de la desobediencia de los mandamientos a Dios. Pero otra vez, Guatemala, que es la tribu de Zabulón, fue afectada de las maldiciones de Deuteronomio 21 y 51. Entonces, ahí está probando que la tribu de Zabulón, o los más guatemaltecos, hondureños, panameños, de Costa Rica, Belize y de Honduras, son la tribu de Zabulón. ¿Verdad, oficial? El punto de esta clase, hermanos y hermanos, es este. Ustedes llamados negros hispanos, nosotros tenemos que volver. Dame el libro de Deuteronomio, capítulo 33, 30, versículo 1. Todas esas cosas están pasando para que nosotros veamos que nosotros sí. Porque tú tienes muchas personas. Dame el libro de Isaías antes de eso. Guárdame eso. El libro de Isaías. Porque tú tienes, hoy en día, tú tienes al Reino del Sur, los llamados negros, amaiquinos y haitianos hoy en día, que le llaman así, que son de la tribu de Judah, Benjamin y Levi. Muchos de ellos dicen que el Reino del Norte no son israelitas. Solamente las personas que descienden de las personas negras son los realmente judíos. Porque supuestamente, de acuerdo como ellos consideran, ellos no pasaron por las maldiciones de Deuteronomio 28. Pero leyendo la Biblia y la historia del Reino del Norte, vemos que sí, que el Reino del Norte está en la Biblia. Las maldiciones también los afectaron a ellos. Dame eso. Isaías, capítulo 11, versículo 13. Y se disipará la envidia de Ifraín, y los enemigos de Judah serán destruidos. Ifraín no tendrá envidia de Judah. Porque tú tienes muchos Reinos del Norte que realmente envidian al Reino del Sur. Desde el principio que Dios creó las doce tribus de Israel, tú siempre has tenido el Reino del Norte, siempre envidiando el beneficio. Porque recuerda, guarda eso. Dame el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 1. Dios siempre ha tenido un afecto especial para el Reino del Sur. Siempre. Y nosotros siempre hemos envidiado eso, el Reino del Norte. Versículo 1. Oseas, capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí. En día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judah. O sea, esos son los reyes del Reino del Sur. Continúa. Y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ok, continúa. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas. Ve. Tómate una mujer fornicaria y hijos de fornicación. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Dios manda Oseas. Oseas fue enviado para el Reino del Norte. Para los llamados hispanos hoy en día. Continúa. Porque el pueblo estaba fornicando. ¿Cómo estaba fornicando? Sacrificando a dioses ajenos. Haciendo cosas en contra de la ley. Continúa. Fue pues y tomó a Homer, hija de Bileaim. La cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezriel. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. Jehú es el rey que puso al Reino del Norte a fornicar, a sacrificar animales a otros dioses. Continúa. Por causa de la sangre de Jezriel. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y Dios hará cesar el reino de la casa de Israel. O sea, las diez tribus de Israel. Versículo siete. Versículo siete. No, versículo seis, perdón. Versículo seis. Dios dice que no se va a compadecer más de la tribu, de las diez tribus de Israel, del reino del norte. No se va a compadecer, sino que lo va a quitar de su presencia. Continúa versículo siete. Más de la casa de Judá tendré misericordia, y lo salvaré por Jehová su Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinteles. Entonces, Dios dice que va a estar pendiente al reino del sur, y no pendiente al reino del norte. Por eso nosotros envidiamos normalmente al reino del sur. Vuelve otra vez a Isaías. El reino del norte ha envidiado siempre al reino del sur. Y por eso el reino del sur siempre ha hecho qué? Isaías once, siglo trece. Ifraín no tendrá envidia de Judá. En este tiempo ya, nosotros no vamos a tener envidia del reino del sur. Ni Judá aflijará a Ifraín. Ni Judá va a afligir. Porque ahora tú tienes al reino del sur afligiendo al reino del norte diciendo que no son israelitas. Si tú no eres descendiente de un negro, tú no eres israelí. Tú no eres israelí. Tú, los nativos de América no son israelitas. A menos que no sean de descendencia negra. Todos somos de descendencia negra. También en Joséías capítulo siete, versículo ocho. Todos. Ocho, versículo siete. Porque nosotros hemos sido mezclados. Por eso tiene los omelca en omelca, omelca. Lo dije bien. Los nativos de México, los originales, omelca. Ellos eran negros. Nosotros éramos negros. Nosotros no hemos mezclado tanto. Dame eso ahí. Tenían trenzas. Claro. Y eran negros con la nariz como un bombillo. Como un bombillo de nariz grande, como un puño. O sea, es capítulo siete, versículo ocho. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Porque nosotros, el Reino del Norte, no hemos mezclado. Mi papá era más negro que esa silla. Pero mi mamá era clarita. Pero yo se salí medio marroncito. Pero nosotros no hemos mezclado con mucha gente. Pero tenemos diferentes tipos de rasgos físicos. Porque no hemos mezclado demasiado. El Reino del Norte empezó a mezclarse cien años antes que el Reino del Sur. Hoy en día tú tienes a Beyoncé. Tú tienes a, ¿cómo se llama la otra? María Cari. Que se ven como si fueran ISO. Porque ellas se han mezclado. Judas se ha mezclado mucho en América. Pero nosotros nos mezclamos cien años antes de que ellos. Y seguimos continuando mezclándonos. Por eso hoy en día somos así. Continúa. Efraín fue torta, no volteada. Nosotros somos así. Diferentes colores como él. Que clarito. Yo soy oscuro. Somos mezclados. Ahora, déjame el libro de Deuteronomio 30 ahora. Ahora, todas estas cosas pasaron a las doce tribus de Israel por una razón. Y todo esto tiene que pasar porque Dios desde el principio nos dijo que nosotros íbamos a romper las leyes. Dios desde el principio lo sabía. 30 versículo 1. Deuteronomio capítulo 30 versículo 1. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición. Mira lo que dice Dios a Moisés. Mira, dile a Israel. Mira. Cuando haya acontecido. Recuerda. El capítulo 30 son solamente dos capítulos. Después del 28. Él le dice. Mira, Moisés. Dile a esto a estos tigres. A estos israelitas aquí. Mira. Dile a ellos. Cuando hayan pasado. Dios dice en el versículo 28, versículo 15. Si tú escucharas y guardaras los mandamientos, Dios, si tú no la escucharas, te va a mal decir. En el versículo 1 dice, si tú la escucharas, dame eso. Versículo 28, versículo 1. Y 28, versículo 15. Para enseñarle que Dios desde el principio sabía que ustedes, llamados negros, hispanos y nativos americanos, ustedes iban a romper las leyes. Porque todos tienen el plan de Dios. Dios tiene que castigarlos a nosotros para poder castigar a las naciones. Porque todas las naciones, cuando Dios los castiga, ¿qué va a pasar? Todas las naciones van a abusar de nosotros. Entonces Dios, para defenderlo a nosotros, tiene que destruir todas las naciones. De Deuteronomio 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Todo lo que dice Dios. Si tú escucharas, en el versículo 28, capítulo 28, versículo 11. Si tú escucharas, te voy a exaltar, poner por encima de todas las naciones del mundo. Versículo 15 ahora. Versículo 15. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te entimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Por eso, nosotros siempre decimos, hermanos y hermanas, nosotros no tenemos libre, eso no existe libre verdrío. Eso hizo creer esa estupidez. Entonces, nosotros no tenemos la, ¿cómo te digo? El poder para nosotros decidir realmente. Dios desde el principio dice que dos partes de la nación de Israel va a morir. En el libro de Zechariah, ¿qué se dice en español? Zechariah. Dios dice que dos partes de nosotros, de nuestro pueblo, va a morir. Y una sola parte va a ser salvada. O sea, imagínate tú, más de la mitad de nuestro pueblo va a morir. Dios dice, esos se van a morir. O sea, nosotros realmente no tenemos el libre verdrío. Eso no existe en la Biblia. Dios dice, ahora versículo 30 ahora. Versículo 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. O sea, como Dios dice, cuando hayan pasado ya. O sea, nosotros tenemos que pasar por la bendición y pasar por la maldición. Cuando nosotros pasemos, la bendición la tuvimos cuando teníamos el reino con David, Salomón y todo. Ahora las maldiciones las estamos viendo ahora en día. Pero nosotros no estamos viendo las mismas maldiciones que nuestros padres vivieron, como los incas, los mayas, los aztecas. Las maldiciones de ellos fueron, ¿qué? Quitaron nuestra tierra, esclavizarnos, trabajando, matarnos, quitarnos a nuestros hijos. Hoy en día las maldiciones van decayendo. Ahora tenemos más libertad que en ese tiempo. O sea, las maldiciones están acá. El tiempo, como dice, Cristo, dame el libro de Hebreo, capítulo 1 y 1. Porque quiero enseñarles eso a ustedes. Porque muchas veces nosotros pensamos que las maldiciones de Dios van a venir todas en un año. O las bendiciones de Dios van a venir en un año. No. Es un proceso, hermanos y hermanas. Es un proceso de tiempo. Como el libro de Hebreo dice que dos partes del tiempo pasaron. Dame eso. Hebreos 1 y 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Por Jesucristo. O sea, Jesucristo habló en los últimos días. Y los últimos días, hermanos y hermanas, hace 2.000 años de eso ya. ¿Ustedes sabían eso? Que los últimos días empezaron hace 2.000 años. O sea, nosotros estamos... Eso es como que tú haces una carrera, ¿no? ¿Verdad? Tú tienes una línea. Por eso dice que el final y el principio empiezan ¿dónde? En la línea de inicio. La línea de inicio es que el principio de los últimos días, en el tiempo que Cristo habló. Recorriendo todo ese camino, tenemos que pasar todas las maldiciones, y en esclavos, en barcos, ser vendidos en otras naciones, otra nación, venir, conquistar nuestra tierra. Todas esas cosas tienen que pasar. Entonces, vuelvo a dar el Deuteronomio. Es un proceso, hermanos y hermanas. Es un proceso que nosotros tuvimos que pasar. Ahora estamos en el final del proceso. Esta es la última cautividad. No hay más cautividad después de esta. Esta es la última cautividad. Dice Deuteronomio 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que hay puestos delante de ti. Ahora estamos viviendo los finales de las maldiciones, hermanos y hermanas. Este es el final de la maldición. Y te arrepintieres. Y entonces, por eso nosotros nos estamos arrepintiendo hoy en día. Ahora tú ves los negros, hispanos, y nativos americanos. Tú tienes la tribu de Isaac arrepentida. Sabulón, Simeon. Tú tienes a otro Sabulón allá. Tú tienes a Yura, Benjamín, Levi. Todas las tribus están arrepintiendo. Toda, cada una de ellas se están arrepintiendo ahora. Porque estamos arrepintiendo porque estos son los últimos días, hermanos y hermanas. En medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Usted ve lo que dice Dios ahí mismo en Deuteronomio. Dice, cuando Dios no haya, nosotros nos arrepintamos en todas las naciones. La gente se está arrepintiendo en ganas. Tenemos que ir en ganas. En Jamaica, en Trinidad, en Haití, en Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba, en México. Todas esas naciones se están arrepintiendo. Nos llaman de Alemania. De muchísimos países se están arrepintiendo, hermanos y hermanas. En todas las naciones que Dios nos ha esparcido. Y te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. ¿Tú sabes lo que dice ahí Moisés? Ahora, cuando nosotros no estamos volviendo, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? Tratando de guardar las leyes de Dios. Tratando de guardar todas las leyes de Dios con toda nuestra habilidad. Continúa. Tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque ahora, ¿qué estamos viendo en la congregación? Mujeres con sus hijos. Padres con sus hijos. Familia con sus hijos. ¿Entiendes? Todos nos estamos arrepintiendo el mismo tiempo. No es que yo me estoy arrepintiendo y tú haces lo que te dé tu gana. No. Si tú te arrepientes en tu casa, tus hijos tienen que seguir esto. Y si no pueden seguir esto, que se van para la calle. ¿Entiendes? ¿Lé? Entonces, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. ¿Usted ven? Ahora, después de esto, cuando Dios envía a Cristo, va a recoger todas las doce tribus de Israel esparcidas, hermanos y hermanas. Este es el objetivo de esta clase. De que usted entienda que ustedes de las tribus de Sabulón, ustedes están llamados hoy en día. Si ustedes estarán en Centroamérica, Suramérica, no solamente de la tribus de Sabulón, todas las doce tribus de Israel, donde quiera que ustedes estén escuchando estas clases, vuelvan a Dios. que eso es lo que Dios está llamando para que podamos salir de esta cautividad. Hermanos y hermanas, la clase, básicamente nosotros dimos la clase. Si tienen alguna pregunta, suéldenla. Cualquier pregunta que tengan. Bartolomé de las Casas. Este se llama, yo sé en inglés, es el oficial de Bartolomé de las Casas. Este se llama A Short Account of the Destructions of the Indies de Bartolomé de las Casas. La Contabilidad Corta de la Destrucción de los Indios por Bartolomé de las Casas. Este se llama Christopher Columbus Cristóbal Colón y la participación de los judíos y españoles y portugueses descubiertos. Están un poquito rotos pero se llama James A Dearest History of the American Indian. Sí. La historia de los indios americanos. Pues sí, hermanos. Ustedes, hermanos, si están en Nicaragua, si están en Uruguay, si están en México, si están en Panamá, ustedes tienen que volver, hermanos y hermanos. Es el tiempo de volver. Ya que estamos aquí, hay una pregunta. Pregunta, hermanos, de Walt Santos. Dice, si las tribus salieron a una tierra nueva a cumplir las leyes de Dios, ¿por qué los nativos adoraban la naturaleza y otros dioses antes que llegaran los conquistadores? Shalom. Nosotros respondimos a esa palabra anteriormente. Vuelvo otra vez al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 10. Nosotros cuando llegamos aquí, hermanos y hermanas, nosotros no estamos adorando naturaleza ni a esas cosas. Eso como hoy en día, por ejemplo, ustedes, hermanos y hermanas, por ejemplo, ustedes adoran a César Borgía hoy en día. ¿Ustedes creen que los nativos americanos adoraban a César Borgía? No. Ustedes aprendieron a adorar a César Borgía aquí en América cuando los españoles vinieron. Al igual que nosotros. Nosotros salimos ¿de dónde? De Babilonia, de Asiria y vinimos hacia acá, hacia América. Imagínate esto, en Asiria y Babilonia, ellos adoraban todo tipo de dioses. Igual que en Egipto, tú tienes todos esos dioses, el dios del agua, el dios del sapo, el dios de esto que lo otro, el dios de la luna, todas esas cosas. Nosotros teníamos, siempre fuimos continuamente adorando a dioses ajenos. Todo el tiempo, cuando tú lees la Biblia, desde Génesis esta revelación en el Nuevo Testamento, estamos adorando a dioses ajenos. ¿Y tú crees que aquí en América vamos a hacer lo diferente? Dale. Deuteronomio 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Porque nosotros no olvidamos de Dios aquí en América. ¿Entiende? Nosotros no olvidamos de Dios. Nosotros al principio estábamos bien, pero con generación tras generación ven pasando, la fe en Dios fue debilitándose. Y nosotros en una tierra solo aquí, como chivo sin ley, empezamos a adorar cualquier cosa que veíamos. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Porque nosotros el objetivo era hacer eso. Pero con el tiempo va pasando, los ancianos, imagínate, los ancianos que vinieron de Babilonia y de Asiria, ellos tenían la fuerza y todo el conocimiento que cuando tuvimos en esos tiempos. Pero aquí se murió esa generación, se murió la segunda, tercera, cuarta generación. ¿Qué tú crees que la generación que nació aquí en América va a hacer? No van a tener la fortaleza que tuvieron nuestros padres. El siglo XIV y se enorgullizca tu corazón. Significa que se engorde tu corazón, que tú te sientas poderoso. Todas esas construcciones que nosotros hicimos aquí, nosotros nos sentimos poderosos, sentimos con poder. Y te olvides de Jehová tu Dios. Y nos olvidamos de Dios y empezamos a hacer todo lo que nosotros pensamos que era correcto. Nosotros nos olvidamos de Dios aquí en América. Por eso Dios mandó todas esas maldiciones para que nos alcance. No importa nosotros. Dice, esas maldiciones cuando tú rechazas guardar mis mandamientos, todas esas naciones te van a alcanzar. Tú puedes correr a 500 millas por hora y esas maldiciones te van a agarrar. Tú puedes correr un avión ahora mismo y viajar, ¿a cuánto viaja un avión de velocidad? ¿1000 kilómetros por hora? O algo así. Tú puedes viajar a 1000 kilómetros kilómetros por hora y las maldiciones te van a alcanzar. Tú no puedes hacer nada para sacar esas maldiciones. Oficial, por la clase pasada de Manasés cuando el padre ¿cómo se llama? Crespi, ¿verdad? Como ellos también encontraron que los israelitas tenían dioses de Babilonia ¿verdad? En Perú. Entonces, ahí ensinan que nuestra gente también como venimos de Asiria, traíamos los dioses de Babilonia. Todos los dioses de Dios los traíamos a este mundo también. Vea el libro de Toby, capítulo 1, versículo 1. Yo les voy a enseñar algo, mire. Si nosotros, hermanos y hermanas, cuando las doce tribus de Israel se dividieron en dos reinos, el reino del norte, Jeroboán y Jeroboán, los dos. Cuando Jeroboán se separó y creó el reino del norte, ¿qué era lo primero que él hizo? Él creó dioses ajenos. Y no solamente eso, Dios mandaba profetas, Elías, por ejemplo, Dios mandó a Elías a predicarle para que pararan de sacrificar a esos animales. ¿Qué hicieron ellos? Se cortaban, sacrificaran, empezaron a confrontar a Elías, diciéndole, adora a tu Dios de otro modo de nosotros. ¿Usted entiende? El libro de Toby, capítulo 1, versículo 1. El libro de las palabras de Toby, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, versículo 3. Yo, Tobías, he caminado todos los días de mi vida en los caminos de la verdad. O sea, Tobías caminó todos los días de su vida en los caminos de la verdad cuando estaba en el reino del norte. No importa que los demás adoraran a todos esos ídolos. Continúo. Y la justicia. Y hice muchos hechos de limosnas a mis hermanos y mi nación, quienes vinieron conmigo a Ninive, a la tierra de los asirios. Ellos fueron esclavos. Tobías guardó toda la ley de Dios correctamente y también fue en clavitud. Continúo. Y cuando yo estaba en mi tierra, en la tierra de Israel, siendo joven, todas las tribus de Naftali, mi padre, cayó de la casa de Jerusalén, cual fue elegida de entre todas las tribus de Israel. Tobías dice, mi casa, mi familia, cayó. O sea, empezaron a adorar a Dioses ajenos. Pero Tobías dijo, no, yo voy a adorar al Dios de Israel. Que todas las tribus deberían sacrificar ahí, donde se consegró el templo de la morada del Altísimo y construido por todos los siglos. Él dice, todos nosotros estamos en los supuestos de ir a Jerusalén a sacrificar, pero nos quedamos aquí con Jeroboán sacrificando a los dos toros de oro. Continúa, versículo 5. Y ahora, todas las tribus cuales en conjunto se rebelaron. Todas las tribus se rebelaron. Las diez tribus de Israel se rebelaron contra Dios. Y la casa de mi padre, Naftali, sacrificó a la novia Baal. A la novia de Baal. Al becerro de Baal. ¿Entiendes? Tobías dice, mi familia empezó a sacrificar animales a los dioses ajenos. Mi familia, dice Tobías. Y eso estamos hablando cuando las diez tribus de Israel estaban con los profetas y toda la cosa. Imagínate nosotros en América solo, sin profetas y sin nada. Nosotros vamos a adorar hasta las hojas de los árboles. Vamos a adorar nosotros. Es una palabra. Una pregunta. ¿Dónde? Si así, no. Si tienen hermanos y hermanos cualquier pregunta, el tiempo es ahora. Estas clases son sumamente heavy. Ustedes tienen que tener alguna pregunta porque eso es parte de su historia, de lo que nosotros somos realmente, que somos descendientes de Israel. ¿Dónde? No hay más preguntas. Ok. La cosa que, por ejemplo, lo que leí este libro, ¿verdad? Yo estaba en el colegio y esa fue la parte de la, ¿cómo se? Curriculum, de la clase. Entonces, yo leyendo, yo obviamente estaba, oh snap, yo estaba, ok, estaba con esta escritura, pero la cosa que nuestra gente, la que no está en el mundo, ellos no pueden, ellos tienen que tener también la habilidad de leer libros y conectar con su propia historia, con su propia tribu, ¿verdad? Pero por lo que estamos aquí, ¿verdad? Y edificando a la gente de la tribu de Zabulón, por ejemplo, otra semana va a ser la tribu de Simeón, ¿verdad? Creo yo. La semana pasada fue la tribu de Manasés. Aquí para dar la historia de cada tribu, para darle más información, para cómo usted sabe de qué tribu es usted. Porque tú vas a tener personas que te van a decir, no, los nativos aquí descienden de los chinos. Right. Vinieron caminando por el, ¿cómo se llama? El Baird Street. Caminaron por ahí, que son descendientes de los asiáticos, como que se parecen. No, man. Nosotros somos así porque nosotros realmente empezamos a mezclar con las naciones. Empezamos a mezclar con todo lo que tenía dos patas. Con todos. Nosotros somos así. He sido así, siempre hemos, por eso, dame el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Nosotros siempre hemos querido mujeres de otras naciones. Y dame el libro de números, 25, capítulo 1. Capítulo 25, versículo 1. Nosotros, las doce tribus de Israel, incluyendo el Reino del Sur y el Norte, nosotros, nosotros siempre nos han gustado los moabitas y los amuanitas. Nosotros nos gustan las asiáticas. Siempre nos han gustado esas mujeres, pero siempre hemos tenido problemas con eso. Dámelo. Números, capítulo 25, versículo 1. Moraba Israel en Sitím, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Nosotros empezamos a fornicar con las que se llaman hoy en día chinos o chinas, ¿no es verdad? Porque nos gustaban, a nosotros nos gustaba ese tipo de mujeres. ¿Entiende? ¿Lé? Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Ve lo que decían ahí? Con Moisés ahí, oye, con Moisés ahí. Después que Dios le dio la ley a Moisés, Dios abrió el mal y todas las cosas. Y con Moisés ahí en el medio, empezamos a orar a otros dioses ajenos, en el medio del campo, en el medio de una plaga que Dios estaba castigando al pueblo. Estaban fornicando nosotros con la Moabita. ¿Lé? Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ahí comimos de los sacrificios, lo mismo que el soldado Ira le enseñó con la tribu de Sabulón allá que sacrificaron la carne, que se comió el corazón palpitando. Nosotros decíamos eso, comimos de la carne sacrificada a los ídolos. ¿Entiende? Dame el libro de revelación, capítulo 2. Versículo 14. Nosotros hemos sido tentados siempre a comer sacrificio ajeno. Por eso a nosotros nos gusta la Navidad en América. Por eso nuestro pueblo celebra Thanksgiving. Porque todo eso son comidas sacrificadas a demonios. Halloween. Exacto. Todo eso es sacrificado a ídolos. Si tú lo haces hermanos tú no estás haciendo nada diferente a lo que hicieron nuestros padres con las hijas de Moab. Es lo mismo. El Apocalipsis 2 versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tenéis ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam es cuál? Mandar mujeres a tener sexo contigo y a tú comer y a celebrar las festividades de esa nación. Por eso tú ves que nuestro pueblo hoy en día Reino del Norte y Reino del Sur tienen fornicación con la Corea China y Japón. ¿Qué tú crees que hacen ellos después que tienen sexo con esa mujer y tienen hijos? Ellos empiezan a adorar a Buda o cualquier tipo de religión que tengan ellos. Yo tengo amigos que son casados con ellos y hacen lo mismo estupideces que ellos hacen. que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. El tropiezo fue enviar mujeres de Moab para que nosotros fornicáramos con ellas. Vimos a Chinita Oh, déjeme. ¿Usted es Chinita que está allí? ¿Qué fue? ¿Qué es eso? El hermano Yamaghan fue a Panamá la semana pasada y las ropas de Panamá tienen las franjas ya en la ropa. Esa es típica, ¿verdad? Porque son cosas de nosotros. Son cosas que Dios igual que lo de Ecuador. Lo de Ecuador tiene la franja con todo y azul y todas las cosas pero no sabe. Continúa. Dice, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ese fue el tropiezo que Balá hizo. Mandó mujeres de Moab para que nosotros tuvieran los sexos. Después que tú tienes sexo con una mujer tú te tranquilizas, ¿no? Tú piensas escuchar toda la estupidez que ella habla. Oh, ¿qué tú crees de Buda? ¿Qué tú crees de esto? ¿Tú sabes por qué esto es amor? ¿Qué es lo otro? Papi, que yo te quiero. Y tú empiezas a comer y a celebrar todas las actividades que ellos celebran con esos dioses. ¿Qué es eso? Una pregunta aquí de Bárbara Santos. Dice, 1 Corintios 11 y 10. ¿Por qué la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles? ¿Qué tienen los ángeles con la cabeza de mujer? Respóndeme, por favor. Gracias. El libro de Génesis, capítulo ¿Qué es lo que es un ángel? Porque hay mucha gente que no saben qué es lo que es un ángel. Dice este versículo que acudió. 1 Corintios 11, versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Los ángeles son ¿Qué? ¿Qué es un ángel? Ven el diccionario y búscame la definición de ángel. Porque ángel puede referirse, hermana, a un ángel del Dios en el cielo, ¿no es verdad? Y puede referirse también a nosotros. Nosotros somos ángeles. ¿Ok? Yo lo voy a probar que es eso, lo que significa ángel. Dame la definición. La segunda parte. Ángel, persona a la que se le atribuye cuál su... ¿Esa quiere? Como la bondad... No, no. La definición de la palabra. Completamente. ¿Qué significa la palabra? Significa mensajero. Eso es lo que significa. Búscala ahí. Porque cuando Pablo está diciendo eso en 1 Corintio, es que tú tienes que tener la cabeza cubierta por culpa de los mensajeros de Dios, las palabras de Dios. Porque nosotros somos mensajeros. Yo te lo voy a probar ahora. Dice, servidor y mensajero de Dios. O sea, un ángel es un mensajero de Dios. O sea, una persona que comunica el mensaje de Dios es un ángel. Dame el libro de Maraquías, un ángel es una persona que comunica las palabras de Dios. Yo lo voy a probar. Que Pablo está hablando, tú tienes que tener respeto por culpa de los que están predicando las palabras de Dios. Por la profecía. Por eso tú tienes que tener la cabeza. Maraquías 2 y 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. O sea, los sacerdotes, los maestros de la ley, los que enseñan, los pastores hoy en día a los que le llaman, ¿verdad? Pastores, ¿cuál es la otra palabra? Sacerdote, ¿hay otra palabra? Ministro, cualquier palabra que tú utilices, es solo un mensajero. Continúa. Lea del principio. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. De su boca el pueblo buscará la ley, las leyes de Dios, las palabras de Dios. Lea. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Porque el sacerdote, el ministro, el, hagamos de otro nombre, el pastor, todos esos, ellos son mensajeros de Dios. Yo estoy hablando de los términos que usan, no lo que está en el mundo hoy en día, entonces lo que era que yo con esos términos, los términos de la Biblia que habla del pastor. De obispo, todas esas cosas son mensajeros de Dios, son ángeles. Ve el libro de Colación. Que leer el segundo Esdras capítulo 1 versículo 38. Y ahora, hermano, observa que gloria y mira las personas que vienen desde el este. Aquí yo doy, disculpe, yo doy como líderes, ¿verdad? O mensajeros. Abraham, Isaac, Jacob, Oseas, Amos, Miqueas, Joel, Abdias y Jonás, Nahum y Abacuc, Sofenías, Aguias, Zacarí y Malaquí, ¿cuál es llamado también un ángel del Señor? Son ángel del Dios. Los mensajeros son ángeles. O sea, tú tienes que tener la cabeza cubierta por causa de los que están dando el mensaje de Dios. Los profetas, mensajeros, ¿entiendes? Medio de Colación. Capítulo 2. Dime second. ¿Qué? ¿Qué? Versículo 17. Versículo 16. Yo no voy a, ¿cómo tú dices, Breaking? A explicar todas estas cosas. Yo voy a ir directamente al punto de las palabras de la hermana de los ángeles. 16. ¿Colosenses 2, 16? Sí. Colosenses 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, tú tienes una persona que está juzgando a otra persona. Si tú estás juzgando a otra persona porque tú tienes poder sobre él. O sea, los fariseos, los fariseos, los saduceos, los abogados de la ley de Dios estaban juzgando a los discípulos de Cristo porque no estaban sacrificando los sacrificios correctamente de acuerdo a las leyes. Continúa. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo. Pablo le dice porque todos esos sacrificios que nosotros hacemos en el templo por todas estas fiestas, los sábados tienen una cantidad de sacrificio, las lunas nuevas tienen una cantidad de sacrificio, todas estas celebraciones, actividades, fiestas tienen sacrificio. Pablo le dice pero eso es una sombra de lo que había de venir. Porque el cuerpo o sea el sacrificio, el último sacrificio es Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Continúa. Nadie os prive de vuestro premio. No deja que ninguno de ellos que están jugando a ustedes por no sacrificar eso los prive de su premio, el cual cual. Sacrificio de Cristo en nosotros. Lee. Afectando humildad y culto a los ángeles. Lee esa parte de nuevo. Afectando humildad y culto a los ángeles. Humildad y culto a los ángeles. ¿Por qué? Porque esas personas que estaban juzgando a las otras personas, las otras personas estaban dándole honor a ellos como ángeles, como maestros, como mensajeros. Con humildad ellos estaban haciendo esas cosas. ¿Ven? Extremitiéndose en lo que no ha visto. Vanamente y hinchado por su propia mente. Él dice, ustedes están haciendo, dándole humildad a ellos, pero ellos no saben lo que están haciendo. ¿Entienden? Ya. Gracias. Ok, ya aprende. Eso es lo que está hablando. Vuelvo otra vez a Corintios. Primero de Corintios, capítulo 11. Primero de Corintios, capítulo 11, versículo 10. 3. Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Esto es lo que dice Pablo. Pablo dice, si tú estás dándole culto a Dios, o sea, dando un mensaje de Dios, profetizando significa dar mensaje, o sea, predicar con la cabeza cubierta, tú deshonras, a Dios. ¿Entiendes? Lee. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. O sea, la cabeza de la mujer es el hombre, o sea, cuando tú tienes la cabeza descubierta, tú humilla o ofrenda a tu esposo o al maestro que está enseñando. Vuelve, versículo 10 ahora. Versículo 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. tú tienes que tener autoridad sobre qué. La cabeza tuya ¿quién es? La cabeza es el hombre, el mensajero que está en ese versículo o cualquier otro que esté enseñando, ¿entiendes? Tú tienes que tener autoridad porque el hombre es la cabeza. O sea, la mujer tiene que tener poder sobre su cabeza, poder de que de respetar a su esposo, de respetar a Dios, al hombre o al mensajero que está hablando. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿No hay más preguntas, hermanos y hermanas? Ok, hermanos y hermanas, estamos aquí tratando de terminar esta clase. Ya que ustedes no tienen más palabras, vamos a terminar esta clase aquí. Si Dios los permite, el domingo, creo que, Filadelfia, tiene el programa de Reino del Norte Radio, va a estar en Filadelfia el domingo que viene, no sé qué tema. El jueves que viene, oficial Abiel, si Dios los permite, de la quica, se sacó una muela, fue, no puede hablar. Él está aquí en la escuela, pero no puede hablar. Por eso hicimos las clases que él tenía programadas para el día de hoy, porque el soldado Ira tenía todas las municiones. las municiones en el arma de fuego a la cual es la Biblia para enseñarle a ustedes quiénes son ustedes la tribu de Sabulón. Y con eso, hermanos y hermanas, si no tienen más preguntas, vamos a cerrar la clase. Donen dinero para el Busted Club para que los profetas sigan continuando yendo a Cuba, a cualquier país latinoamericano, Centroamérica, África, Europa, cualquier parte que ellos vayan a viajar, tener ese dinerito ahí para hacerlo. Por favor, donen, vayan a nuestro canal también en YouTube, Facebook, Instagram, no, Periscope. Periscope. Y ahí ustedes pueden volver a ver las clases y a meditar, estudiar esas clases, porque muchas veces nosotros tenemos las clases, pero ellos las ven, pero no las están estudiando. Sentarse, estudiar esas clases, ponerle sentido para que la mente de ustedes se ponga correcta. ¿Entienden? Y con eso nosotros vamos a decir Brothers, Sisters, Shalom. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.